Música Pero no te vayas, espera ¡Ven acá! Oye, espera que quieren hablar contigo ¡A por él, a por él! Estáis en el mejor pueblo de la comarca del sur de León A ver los decimales, que sabemos que estáis ahí Porque tiene buena gente y buen vino además ¡Hola guapa! Si entras ahí en el bar ahora Tú preguntas por ausencia Pues está ausente y no está hoy, o sea que... Ausencia, soy en Marrosa Posadas ¿De dónde es la televisión? De la Ocho León ¡Vamos a salir en televisión! ¿Qué hay de comer? Estoy haciendo magdalenas Menuda barra tienes entre manos, ¿eh? Muy buena, muy buena Qué simpática eres, mujer Vales lo que pesas ¡No te vayas! A tomar el vinillo ahí hasta la bodega Aquí era mejor haber hecho un público nuevo ¿Cómo vais a montar que eso está todo lleno de tierra? Hola Marisol ¿Aquí se reúne mucha gente o qué? La cuadrillica ¿Cómo tenemos la mesa? De limpia Pues las mujeres jugando a las cartas Aquí es donde pisamos las uvas ¡Oye! Que venimos aquí a Cimanes de la Vega a grabar a los vecinos Y en este bar se nos esconden San Isidro Labrador Historias de sus pueblos y sus gentes Y otras mentirijillas ¿Alguna cae? ¡Claro que sí! ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Ocho Magazine León Es miércoles 5 de septiembre Y sí que caen mentirijillas Las mentirijillas solo caen en este programa O en esta sección de Ocho Magazine León Ya sabéis que hay veces que lo metemos dentro del magazine Y en otras ocasiones lo dejamos fuera Porque es un programa propio Porque historias de pueblos y sus gentes Y otras mentirijillas Tiene una esencia propia Por cierto Hoy teníamos previsto Esta mañana Ir a grabar a Urbiales del Páramo No hemos ido No porque nosotros no hayamos querido Sino porque el tiempo El mal tiempo No nos ha dejado Pero ya hemos hablado con su alcaldesa Con Gregoria Y vamos a ir el próximo miércoles Si no nos llueve Porque claro Queremos coger Al pueblo al que vamos Le queremos coger pues con sol Que la gente salga a la calle Si nieva no pasa nada Porque bueno La nieva hasta nos deja un programa bonito Un escenario bonito Pero la lluvia Al final tengo que entrar en casa de la gente Y no salir Bueno Esta noche Veremos historias de pueblos y sus gentes Y otras mentirijillas Desde Cimanes de la Vega Y el próximo miércoles Tenemos capítulo nuevo Desde Gusendos de los Oteros Pero hoy 5 de septiembre Tenemos diferentes temas Como por ejemplo Hablaremos con el alcalde de Lorenzana De la feria de artesanía Que tendrá lugar este fin de semana También hablaremos De la fiesta del Cristo De Valdelugueros Y tendremos medicina estética Y vamos a hablar Con rabia O de la rabia O vamos a hablar De la rabia sin más No de la rabia de los perros Sino de la rabia a veces Que nos sube por aquí Por el alma Y se nos atraganta la garganta La rabia de este señor Señorito Jovencito Jovenzuelo De Sergio El Meji Muy buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Aquí estamos Muy bien Encantado Estar otra vez aquí con vosotros Bienvenido a 8 Magazine León Muchas gracias Tú sabes que a mí me encanta entrevistarte Porque yo cuando Bueno Es que no son entrevistas Yo contigo tengo una conversación De estas súper distendidas Hablamos de todo Solo para que me trajes la botellina de vino Un chiquitín Oye ¿Y por qué no me la has traído tú? Ya Se me olvidó ¿Me puedes traer el vino? La última vez que estuvimos aquí Víctor y yo Hicimos con la bota de vino ¿Te acuerdas? Porque tú cuando grabas un disco Que ya llevas a las espaldas Muchos discos Con este Voy a coger ¿Dónde lo tengo? Aquí Este es el quinto disco Luego hablaremos de él Cuando grabas un disco ¿Tienes la bota de vino al lado? Por supuesto Sí Para aclarar la garganta El último disco que lo grabé en Asturias En Estudios Dinamita El chico Dani Dani Dinamita No creo que hubiera tenido que rellenar la cámara Del estudio tantas veces Porque es lo que mola Encima estás viendo a los músicos grabando Y Cerveza Pa' aquí Pa' allá Es lo que hay Bueno El Meji Lleva con nosotros mucho tiempo Desde que comenzaste 2010 ¿Te acuerdas? Empecé a hacer así una maquetilla Ya viene aquí con Lili ¿Te acuerdas? Primera vez que vinimos Una canción que a mí me gustaba mucho Sí Que todavía la tocamos Que es la primera con la que empieza este disco ¿Ah, sí? Pues este disco es un poco recopilatorio ¿Qué estoy haciendo? ¿Sabes? Tenemos nueve canciones viejas Que hemos cambiado Muchas de ellas están Totalmente diferentes Como una de ellas Es esta que te gusta a ti Sí Y luego hay nueve nuevas Seis nuevas, perdón Quince canciones en total Bueno, tenemos que decir que las imágenes que estamos viendo Están extraídas del programa Cazurrines Que ha emitido esta casa hasta hace muy poco Y que Sergio El Meji hoy nos acompaña Porque cumple Él lleva la cuenta No sé si nos engañará No sé si son mentirijillas o no No sé si tenemos que llevarle al programa Historias de Pueblos y sus gentes Y otras mentirijillas Pero él dice que cumple 500 conciertos Y los ha ido contando uno a uno No solo solitarios Sino también con tus bandas Con tus grupos Con la banda de Hombres de Bonanza O la banda que tengo ahora Vamos, Víctor y Raúl Que somos ahora el trío Gastón Con el que empecé en 2012 Vamos Sin contaros de Claetegas Desde que empecé como Meji Meji me llaman desde pequeño Pero desde que empecé como Meji a tocar Les he contado Pones ahí en la libretina Les vas teniendo Lo tienes en un cuaderno todo apuntado Lo tengo en un cuaderno Además tengo una foto En el Facebook Por si no os lo creéis Que puse hace poco Cuando anuncié esto Se ve la libertad y se abierta Y se ve la lista entera Casi de los números Que es verdad que es Se ve un trocito de lista Porque lo que cobras No lo has sacado No, no, no Que también lo tiene apuntado Que me lo ha dicho Se ve pues los números Que hay los pueblos Un poco la primera hoja Y la segunda Pero está bien Porque luego miras El día hace cuatro años Cuando toqué en este pueblo A mí me gusta Llevarlo apuntado ¿Cuáles son los pueblos O los lugares que más Guardas con cariño? ¿Habrá alguno que dice Yo siempre que pienso ¿Por qué motivos? Te voy a sacar los ocho Realizando Boñar es Boñar Boñar tengo a muchos amigos Que me siguen De pueblos donde vas Y la gente que está ahí Te sabe las canciones De tus discos Y saben desde que Empezé a tocar allí Hace unos años O sea, muy bien Pero es que te puedo decir Boñar Te puedo decir Murías de Rechimbaldo Por ejemplo Un pueblo que fui a tocar El año pasado Un día en julio Y estaba una mesa llena De gente De una media de 60 años Había chavales más jóvenes Pero la media de 70 Y yo montando Y diciendo Hostia ¿Qué voy a hacer aquí yo? Y me llamaron tres veces Ese verano para tocar Y he vuelto este año Y la gente En el mismo verano En el pueblo Porque llegas a pueblos Que flipas Que no te esperas Y a mí me ha encantado De tocar por los pueblos Es que Bueno, es verdad que Tú tienes la suerte De poder vivir ahora De la música Sí, bueno Más o menos Y qué pides Para ir a un Hacer un concierto tuyo ¿Qué necesitas? Nada Que me dejes en un hueco Pequeñín Y me meto donde sea Gente y vino Bueno Si tengo que conducir No bebo Bueno, claro Pero tengo allá Unos cuantos amigos Tengo allá uno Que se llama Kinky Bueno, se llama Héctor Y otro que se llama Arcadio Que van a ser los que van a estar Este domingo conmigo En el videoclip Vamos a salir los tres Ahora hablamos de eso Me llevan a ver a la furgoneta Cuando digo Hoy quiero liarla bien Conduce tú Pero como toco tanto Muchos tienes que Que beberte Pues nada Tomas ocho o diez cervezas antes Y luego ya bebes agua y fuera ¿De dónde viene el Meji? Seguro que te lo he preguntado Pero hace mucho tiempo Pero ya no me acuerdo Es que me llaman de todo Me llaman mexicano Me llaman mejillón Me llaman de todo Melendi en tus tiempos Tenía el pelo peinado Rapado Y un flequillo así por aquí Y un tía dijo Lo que haces un mejillón Pero luego empezó Otro que era ese mexicano Se liaron las cosas Y Meji quedó Siempre Me llamaron Meji Desde el pequeño De los doce años Y por ahí Sergio el Meji O Sergio de Bonanza O Meji de Bonanza Es el disco que tenéis que tener en vuestras manos Porque bueno Es verdad que haces música de todo tipo Según lo que te venga al corazón A la mente Y según lo que suene en la guitarra Roomba y rock más bien Y muchas rumbas que hago Luego las pasamos a rock Cuando estamos con la banda Y así Pero más dentro de ese palo Sí Pero algunos discos son rockeros Y otros discos son Este disco último Es bastante más rockero Que los anteriores Es bastante más rockero Vamos a hacer una recopilación Porque en el 2010 Grabaste tú solo una maqueta La buena maqueta Sin nombre Sí Se llamaba Resoplando Ah, resoplando Ah, vale O sea que esto es el título Que tú resoplabas En plan de Madre mía Qué tiempos aquellos También, también lo digo Cuando lo escucho En el 2011 Perdido en el río Sí, ya vine a presentarle aquí En el 2012 Te perdiste en la montaña Perdido en la montaña Ahí empecé con preguntarme Con Gastón Con Víctor Y con Raúl Redondo Que marchó en 2013 A tocar con la orquesta San Francisco Sí Estaba con ellos Y ya tuvo que dejarlo Y ahora sí Con el que estoy otra vez Para este último disco Ha vuelto a grabar En la batería Cuarto disco En el 2014 Teleclub Teleclub Uno de los que más nos gustan A nosotros Que muchas de esas canciones De Teleclub Se ha vuelto a grabar en este Que son las más rockeras Sí, bueno Y ahí Este tiene mucho El de Teleclub Tiene mucho lío Es el que más raro de todos Se puede descargar gratis En la página Mejir Rumba y Rock Ese disco 2014 El quinto disco Perdido En el alter ego ¿Qué te pasó ese año? Eso fue Eso nada Eso fue una cosa De nada De grabar un directo En solitario Fue un acústico ¿No? Ficé 100 copias Y las vi a mis amigos Y ya está Esas cosas que mejor No escuchar Yo no lo he escuchado No, no Bueno Oye Sincero Lo que tiene Mejir Es que siempre es sincero Cuando escucho dos canciones Digo Uff Quítalo Que esto no se puede O sea que no tenemos Ninguna de esas aquí O sea No, no Las canciones No digo por las canciones Digo por la manera Por el directo Por el lío que tenía Había mucho whisky por medio Vale Cuidado con el alcohol Sergio Pero bien Fue un tema Que hicimos por hacer Un poco El bobo en el avar ese Que es un amigos míos En el alter ego Hicimos Hacemos un disco aquí En directo Y ya está Bueno Y en el 2016 Prisioneros Prisioneros Y hace poquito En el 2017 El año pasado Sacaste la rabia Este fin de semana ¿Qué va a pasar? Pues este fin de semana Tengo un lío de ¿Qué rollo esto De no poder decir Tacos en la tele? No Tengo un muy buen lío Porque el viernes Toco en los bares Que en León Y alrededores Donde más suelo tocar Que es la taberna De vía obispo Toco el viernes A las 9 con la banda La banda es trío Cuando digo ahora La banda somos tres Solo Ya no vamos todos Hasta más adelante Ya veremos Y el sábado Y el sábado toco En el Pinocho Que es un sitio Que es el que me gustaba A mí de pequeño Y ahora voy a tocar Ahí cada poco El Pinocho ya toco yo solo Y el domingo Pues vamos a arrancar Por la mañana Por mi zona Por Villafañe Y todos alrededores Y vamos a grabar Un videoclip Como que vamos a tocar ¿Sabes? Vamos a ir con la furgoneta Me va a llevar la furgoneta Un amigo Kinky Iremos de bar en bar Grabando a toda la gente Que podamos Y a las 7 de la tarde Haré un concierto en Marne Que ponen la tasca A los chicos de Marne Que Marne para mí Es un pueblo muy especial Porque mis amigos Son todos de Marne Y muy seguidores míos Y aparte que me caen muy bien todos Y la gente mayor Y los jóvenes y todos Y ahí vamos a darlo Todo a las 7 Y grabando un vídeo Para toda la gente que vaya Que bien O sea que puede ir Es el 500 concierto Y ese videoclip Ver a la luz Claro, claro Por supuesto ¿Cuándo? Quiero decir Cuando ver a la luz Pronto Pronto Porque esto lo hace Un chico de Marne Que se llama Nos lo pasas Para enseñar Bueno, le llaman Tempri Hice una cosa muy chula Quinky, Tempri, Meji Madre mía ¿No tenéis nombres? ¿No os llamáis por vuestros nombres? Adrián Temprano Se llama el chico Que hizo hace poco Hace tiempo Salió además en las noticias De aquí de León Porque hicieron una especie De videoclip para una boda Con la canción de La Gozadera Y se hizo un poquitín famosillo Porque salió Lo cogió muchísima gente Lo hicieron Pero muy bien El chico Y cuando lo vi Dije Tío, tenemos que hacer tú y yo algo juntos Y ahí está El domingo Pues yo ese vídeo no lo he visto Pues si pones Marne La Gozadera Lo verás Es que se casaron unos chicos allí Y le hicieron un vídeo Pero joder Que lo ves y dices Que guapo Lo hicieron muy bien Pásamelo Que lo quiero ver Por cierto Una cosa que tenemos que despedir Bonita portada ¿Quién la ha escrito? La persona a la que hice la canción ¿Qué es? ¿Una amiga? Sí, una amiga que tenía yo Una novia que tuve Que me amargó la existencia Bastante tiempo No digas eso Que te estará viendo Por Dios No, que me vea Estará con su amigo el guardián Corta Ay, Meji No lo vas a meter en cada lío Ah, oye Una cosa muy importante Decir Si cambia de tema ahora No, no Saca el disco Corre Saca el libreto Venga, va Lo saco Como todos los hijos que he grabado Me ha patrocinado muchísima gente Que me dan 10 euros Por sacar la foto No, no da igual Ya lo verás Que me lo compré Dentro del libreto Sale la gente las caras Vale, espera No, pues los voy a sacar Y ya con eso despedimos Ahí justo tienes una Por ejemplo La gente me da 10 euros Le pongo la foto Y los establecimientos Me dan 50 Y les pongo su logotipo O sea que tú ya directamente Esto es como un programa de fiestas Pero un programa de letras Claro, si no voy a grabar un disco Con lo que vale Si no es por esto ¿Cuánto vale un disco? Mucho Es que depende de donde lo grabe Si, como lo hagas Pero vale Pero más de 3.000 euros Sí, sí, claro Vale Yo con esto saco un 70% más o menos De lo que necesito para hacer el disco Y luego gano Conciertos No, gano tener el disco Porque vendes 4 discos al principio Y luego tienes que regalarles Y ni siquiera les quiere la gente ¿Estabas muy enamorado? No Sí, estaba un poco enamorado Por eso tengo unas cuantas canciones De eso me valio Estaba enamorado La rabia La rabia De ahí le puede venir el título La rabia Hombre, claro La rabia Bueno, pues que tengas mucho éxito Este fin de semana Que lo pases muy bien Que disfrutes A ver si vais por ahí el domingo A Marne Que va a estar guay Mira, yo el sábado Tengo que estar en la feria multisectorial De Santa María del Paramo Porque tenemos que grabar un especial Que se va a emitir el lunes Y otro el martes Y el domingo Me podría venir bien A las 7 de la tarde A las 7 de la tarde Va a estar animado Seguro que va a estar animado Me podría venir bien ¿Sí? Le digo que seguro que animado va a estar Manda algún mensaje que no se me olvide Porque a mí estas cosas luego se me van Eso está hecho Se me van, ¿vale? Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos A vosotros por dejarme aquí Y dar un poco de guerra Es un placer Siempre tenerte aquí Vale De verdad Bueno Mañana es jueves Y pasado es viernes Y el viernes vamos a emitir 8 Magazine León Viajero Este año Este año no Esta semana ¿Desde dónde? Desde la denominación de origen tierra de León En Valencia de Juan Oye, pues estamos preparando un programa más chulo que el carajo Con este día fenómeno Y si miráramos para allí ¿Qué ves aquello? Un castillo Un castillo Un castillo ¿Dónde estamos? Valencia de Juan Valencia de Juan Nos espera Pero no Valencia de Juan cualquiera Sino Valencia de Juan Y la de Tierra de León Que es donde vamos a hacer el programa Tema interesante Tengo yo ganas En la zona de la isla Tienen ahí la sede del consejo regulador Y ahí Programa de Valencia de Juan Este viernes Día 7 Este viernes efectivamente En horario de 8 Magazine León A las 9 y media de la noche Tengo yo aquí este disco que me sobra Me ha dado unos cuantos meji de bonanza Sergio Y estoy pensando que se lo voy a dar mi siguiente invitado Vamos a hablar De la octava feria de artesanía En Lorenzana Que es ya este fin de semana El 9 de septiembre Y como Marcos Martínez está con nosotros Pues lo voy a dar un regalito Marcos buenas noches Buenas noches Te voy a regalar este disco Por si os interesa llevarlo En algún momento A las fiestas de Lorenzana Un chaval de León Que da buenos conciertos Y que mueve mucha gente Viene bastante bien Pues muchas gracias Seguro que lo veremos en Lorenzana Tarde o temprano Bien La comisión para acá Meji Bueno Nos espera un buen 9 de septiembre El domingo es ¿no? 9 de septiembre El domingo Porque tenemos esta feria De artesanía Con muchísimos expositores Y además de diferentes sectores Y actividades Pues la verdad es que Estamos contentos con la feria Es su octava edición Empezó en el año 2011 Con 30 expositores O 30 artesanos Y hoy tenemos un centenar de ellos O sea Es un día lleno de actividad Desde las 11 de la mañana Hasta las 9 de la noche La gente puede disfrutar De esta feria de artesanía Como os digo Es alrededor de 100 expositores De los cuales Unos 30 son Productos agroalimentarios Y el resto Pues son artesanos tradicionales Fuero y marroquinería Joyería y platería Madera Cestería Y nimbre Otras artesanías Textil Y como bien has dicho El sector agroalimentario Mucha gente es la que se acerca Hasta Lorenzana En este día festivo En este día artesano Sobre todo también No solo para adquirir productos Sino para recordar Cómo se hacían Algunos productos Hace tiempo Pues efectivamente Es un día donde Lorenzana Y el parque De la iglesia Se llena de gente Desde primera hora De la mañana Y como bien dices No solo pueden comprar Y admirar Los productos Que hacen los artesanos Sino que incluso Pueden ver en directo Cómo trabajan Hay unas Unas demostraciones Desde las 7 de la tarde O 7 menos cuarto Hasta las 8 Y además Durante todo el día Dirigidos a los más pequeños Para que tomen Contacto Con el mundo De la artesanía Hay talleres Una docena de talleres De sesión de mañana Y de tarde De hecho Estos talleres Tienen nombre propio Porque ya tienen La cuarta feria artesanía Infantil De Lorenzana O sea Habéis dedicado Una parte de esta De esta feria Para los más pequeños Con nombre propio Además de De tener El nombre de Lorenzana Tienen el nombre De Concha Casado Es verdad La mejor etnógrafa Que ha habido En esta provincia Y que tanto luchó Por la etnografía Y por el patrimonio De León En recuerdo a ella Lleva este nombre Claro Una buena feria No es Una buena feria Si no hay Algo que nos alimente Que nos llene el estómago Porque es Como bien has dicho Es un día intenso Desde las 11 de la mañana A las 9 de la noche Pero hay que comer ¿Y dónde comemos? Bueno pues no os preocupéis Porque el ayuntamiento De Lorenzana Os lo da todo hecho La verdad es que está todo Pensado Todo pensado Y hay una paella popular Un módico precio Para que la gente Pueda pasar el día allí Y no tenga que marcharse Si no quiere de Lorenzana Entonces Como os digo A las 2 y media Hay una paella popular Pues para todo Aquel que quiera Bueno todo esto será En el parque de la iglesia Si Es en el parque Que hay en Lorenzana Donde se desarrollan también Las fiestas que tendrán lugar La próxima semana Que ya aprovecho la ocasión Para invitar a todos los leoneses A que asistan también No solo a la Feria de Artesanía Sino también a las fiestas De Lorenzana Y bueno Es un bonito parque Lleno de verde Y de naturaleza Y Completado con artesanos Y con toda la artesanía Que ellos hacen Yo creo que es un bonito día Que además Parece ser que el tiempo También nos va a acompañar Que es muy importante Y bueno Que sea un éxito Y que esté lleno de personas Claro Yo entiendo que Lorenzana Está muy lejos de León Y que no se puede acercar la gente Que está a 300 kilómetros De aquí de León Y es complicado Así que igual el domingo No os podéis acercar Seguro que sí Sí que está aquí el ladito ¿Verdad? Que tardamos 10 minutos En llegar 10 minutos 8 kilómetros Ni siquiera eso Eso es Y si no les vamos a buscar No pasa nada Bien Bueno pues Marcos Muchísimas gracias Por acompañarnos Y buen domingo Bueno muchísimas gracias Y gracias a vosotros Por brindarme la ocasión De invitar a los leoneses A asistir a esta feria de artesanía Cuando escuches el disco Me dices que tal suena ¿Vale? Seguro que sí Que este todavía no lo he escuchado yo Bueno venga Vamos a continuar Nos vamos a ir a publicidad Pero a la vuelta Vamos a hablar De la fiesta del Cristo En Valdelugueros Y ojo porque tenemos Historias de pueblos Y otras mentirjillas Desde Cimanes De la Vega Pero no te vayas Espera ¡Ven acá! Oye espera Que quieren hablar contigo ¡A por él! ¡A por él! Estáis en el mejor pueblo De la comarca del sur de León A ver los de Cimanes Que sabemos que estáis Porque tiene buena gente Y buen vino además ¡Hola guapa! Si entras ahí en el bar ahora ¿Tú preguntas por ausencia? Pues está ausente Y no está hoy O sea que Ausencia Soy en Marrosa Posadas ¿De dónde es la televisión? De la Ocho León Vamos a salir en televisión ¿Qué hay que comer? Estoy haciendo magdalenas Menuda barra tienes entre manos Muy buena, muy buena Qué simpática eres mujer Vales lo que pesas ¡No te vayas! A tomar el vinillo ahí Hasta la bodega Aquí era mejor Haber hecho un público nuevo ¿Cómo vais a montar que eso? Esto está todo lleno de tierra Hola Marisol ¿Aquí se reúne mucha gente o qué? Nada, la cuadrillica ¿Cómo tenemos la mesa? De limpia Pues las mujeres jugando a las cartas Aquí es donde pisamos las uvas ¡Oye! Que venimos aquí a Cimanes de la Vega A grabar a los vecinos Y en este bar se nos esconden San Isidro Labrador Historias de sus pueblos y sus gentes Y otras mentirijillas ¿Alguna cae? Claro que sí Eso será esta noche en unos minutos Por cierto, es importante aclarar algo Historias de pueblos y sus gentes Y otras mentirijillas Se emite en La Ocha León Y tengo el placer de presentarlo Cuando no puedo yo Lo hace Patricia Alay Y Me Vuelvo al Pueblo Es otro programa Que se emite en Castilla y León Televisión Y que lo presenta la maravillosa Y genial Miriam García Que estuvo aquí hace unos cuantos años Con nosotros presentando el magazine Son dos programas totalmente diferentes Muy amigos, eso sí Y complementarios Pero diferentes Uno en La Ocha León Y otro en Castilla y León Televisión Me Vuelvo al Pueblo Viaja por toda Castilla y León O por todo Castilla y León Y Historias de pueblos y sus gentes Y otras mentirijillas Viaja por León Bueno, venga Pues dicho esto Vamos a continuar Porque después del verano Vamos recuperando muy poquito a poco Las secciones habituales De 8 Magas y León Y medicina estética Los miércoles No podía faltar ¿Cómo estás Oscar? 10 Luna Bienvenido ¿Qué tal? Bien hallada ¿Qué tal el verano? Muy bien Te veo morenito, morenito Sí, un poco moreno Un poquito más, ¿eh? Un poco, sí, sí Porque tú eres más bien de piel blanca Bueno, tampoco mucho, ¿eh? Tampoco mucho ¿Dónde has estado? ¿Te lo puedo preguntar? Bueno, por Terremolinos un poco A mí por aquí por León Ah, bueno ¿Y qué has hecho en Torremolinos? Playa y playa Sí, pues ahí, relajarnos un poco Sí, ¿no? Bueno, oye, que es verdad que también nos merecemos Un descanso salir de vez en cuando de León Pero en León hay muchas cosas, ¿eh? También Claro, por supuesto Hay muchas rutas Algún día tenemos que hacer una entrevista Un reportaje de rutas Para recomendarles rutas a nuestros telespectadores ¿Tú vas de ruta? ¿Te gusta ir en bicicleta o hacer rutas a pie? Hacía mucho que no hago rutas Pues un día tenemos que ir Oye, ¿podríamos hacer un reportaje tú y yo por ahí en una ruta? Oye, pero yo sería marido Hablando de medicina estética Claro, claro Bueno, como ya sabéis Nos acompaña desde hace muchísimos años Él es el doctor de la clínica Doctor Diez Luna Que está ubicada en Avenida República Argentina Número 5, sexto D Y que la primera consulta es totalmente gratuita Tenemos tres preguntas para ti Vamos a ello Venga, vamos a ver con la primera Manuel de Boñar nos escribe He oído que también los hombres se ponen prótesis de pectorales ¿Es cierto esto, doctor? Uy, prótesis de pectorales Mira, es una pregunta muy interesante Que a lo mejor no habíamos hablado nunca de esto Pues efectivamente, ¿eh? ¿Sabes? Por muchas circunstancias Hay gente que a lo mejor Pues bueno Porque tiene un toras a lo mejor más estrechito Porque quiere cambiar su imagen Porque cambiamos esa ginecomastia Que bueno, dicho de otra manera Son estos hombres que parece que tienen pecho ¿Sabes? Que es grasilla, que tiene acumulada Y entonces le vamos a quitar toda esa grasa Y luego le vamos a hacer un aspecto Pues mucho más masculino Y mucho más como de gimnasio Poniendo unas prótesis de pectorales En fin, es un recurso Sí se pone, ¿eh? Sí se pone En todas las edades Bueno, vamos a ver cuando esté indicado Ya te digo A veces por anomalías del toras Que está un poquito Pues tiene una forma que nos gusta mucho Y con eso le completamos Y ya te digo Sobre todo, sobre todo Es cuando operamos la ginecomastia Cuando operamos estos Bueno, hombres o chicos jóvenes En muchos casos, ¿eh? Que parece, pues bueno Que les acompleja mucho el tema Porque tienen mucha grasa en esa zona Que es lo que es Y entonces, bueno Parece que tienen Están acomplejados porque Y no consiguen quitarse Ni con el deporte Ni con la alimentación Tienen michelines Por más zonas Pero luego ahí Pues aunque lo liposucionamos todo O quitamos todo ese pecho En exceso Pues bueno Para darle un aspecto A lo mejor Pues mucho mejor Y más como de gimnasio Recurrimos a esto A las prótesis de pectorales En los chicos Oye, no podíamos ser menos Igual que las chicas Se ponen prótesis de pecho Los chicos también Y de cachetes Claro, también En el culete También También se pone Vamos con la segunda pregunta Mario Fernández Nos dejaba un correo Preguntando ¿Es posible remodelar La nariz Sin pasar por el quirófano? Interesante También Es una pregunta muy interesante Por supuesto Pues claro que sí En algunas circunstancias Por eso siempre Lo que hablábamos antes La primera consulta Es gratuita Siempre vamos a ver Claro, hay gente Que a lo mejor No podemos hacer nada Porque quieren reducirla Porque quieren Pero en otros casos sí Con un poquito de De una Nada Es una técnica muy sencilla Con una aguja Una jeringuilla Vamos a inyectar un poco De ácido hialurónico O de algún otro material De relleno Y vamos a corregir A lo mejor La típica jiva Que está así doblada un poco Vamos a levantar un poquito La punta Y en algunos casos Pues es muy sencillo Bastan Dos pequeñas inyecciones El paciente se incorpora Inmediatamente A su actividad habitual Porque la aguja es muy fina Y no va a quedar hematoma Ni nada Y bueno Eso sí Lo tendremos que repetir A lo mejor en un año Una cosa así Pero bueno Pues es una alternativa Para la gente Que no se puede operar Y que es un pequeño defecto En la nariz Que de esta manera Pues lo podemos corregir Vamos con la tercera Y última pregunta Tamara Fernández Nos ha dejado una cuestión En nuestro correo Doctor Tengo una amiga Que tiene complejo Y se quiere poner Prótesis de glúteos ¿Puede tener problemas Doctor? Justo Vamos a ver Mira los glúteos Los glúteos es una zona Por supuesto Porque hay chicas Que a lo mejor Son muy delgadas Y tienen complejo Pues porque no la sientan Ni la ropa Parece que tal Y están muy acomplejadas Pues bueno Se ponen las prótesis de glúteos Por supuesto Son muy seguras La prótesis de glúteos Es súper segura Porque el mito Hay mitos Y leyendas urbanas Es que nos sentamos Encima de ella Es que luego me siento Encima de ella No No se va a sentar La paciente encima de ella Nunca La paciente Mujero O hombres Que también se pueden poner En chicos Porque va en el polo superior De tal manera Y va debajo de los músculos Que tampoco se percibe O sea está muy profunda La prótesis no se puede palpar Va debajo de los músculos Y proyecta Nosotros cuando nos sentamos No nos sentamos con el No te sientas Te sientas Bueno no vamos a andar aquí Especificando Pero es en el polo superior O sea si tú coges Y los glúteos Vamos a hacerlo de una manera Muy sencilla Trazas una línea Mira aquí tengo dos glúteos Pues mira Digamos que es en el polo superior En la parte de arriba Para que al venir de la columna Haga la forma Es un día Tenemos que traer a lo mejor Algo de material gráfico Y explicamos este tema Pues sí me parece muy bien Entonces viene la columna Y así un poquito Entonces para hacer La forma del glúteo redondita Pero eso que quede muy claro Nunca, nunca, nunca Nos vamos a sentar Encima de la prótesis ¿De acuerdo? Porque nos sentamos Encima de un hueso Que lo llamamos Técnicamente los medios La tuberosidad isquiática Ahí en el isquión Encima de esos Pero no nos sentamos Encima de la prótesis ¿Vale? Otra leyenda urbana que hay Es que si se puede mover Si se puede romper Pues también decir que no No se mueve Porque va dentro del espesor Del músculo Va dentro del músculo Entonces ahí queda Fijada totalmente ¿De acuerdo? Y además bueno Aquí tenemos la ventaja Que es una zona Que no A diferencia de por suerte De la mama No aparecen ni tumores Ni nada Y no nos da lugar A interpretaciones de imágenes Ni nada de eso Entonces es totalmente Un día podríamos dedicarle El programa a este tema Incluso tres unas prótesis Y las podemos ver Si puede ser posible Son muy parecidas A las de mama Aparentemente son normales Son un poquito más fuertes A lo mejor Por la forma que tienen Y ya está Pero bueno Algún material gráfico Para que la gente se sitúe ¿Dónde se ponen? Sobre todo chicas A lo mejor muy delgaditas Y que no tienen Pues nada de glúteos Claro Cambia totalmente Porque si están delgadas Ya tienen muy buena cintura Al poner glúteos O incluso Luego ponemos Prótesis de mamas Pues queda perfecto Oscar Tenemos que dejarlo ahí www.doctordieluna.com Medicina y cirugía estética Muchas gracias por acompañarnos Gracias a vosotros Hoy es miércoles Todos los miércoles Hasta cambio de programación Pero todos los miércoles Después de Ocho Magas y León Muchos libros después ¿Te apasiona la lectura Y el universo de los libros? No te pierdas el programa literario Muchos libros después De Ocho a León Presentado por Enmarrosa Posada Y grabado desde la librería Café Sputnik Lectores de todo tipo Nos recomendarán O no Tres libros que han leído Muchos libros después Los miércoles a las once de la noche Y los domingos a las dos y media Y a las cinco de la tarde Muchos libros después Porque en la Ocho a León Es tiempo de lectura Pues sí, muchos libros después Después de Ocho Magas y León Ahora vamos a hablar De la Feria Tradicional Del Cristo de Lugueros Que va a tener lugar Este fin de semana Y para hablar de esta cita Tenemos con nosotros Al alcalde de Valdelugueros Emilio Orejas Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, vamos a hablar De una cita muy tradicional De una cita que ya lleva bastantes años Y que tenemos ganado Pero tenemos muchas otras cosas Pues sí, el origen ciertamente Era la transacción económica ganadera En sus orígenes Pero lógicamente eso ya ha derivado Porque las transacciones económicas Ya se hacen en otros sitios Y por otros métodos Entonces lo que hacemos Partiendo de la base Del concurso Exposición Ganadera Pues una serie de actividades parejas Durante todo el día Y el día anterior Para que toda la gente Enlace una con otra actividad Para que pueda estar Todo el día entretenido Que puedan estar disfrutando Con todos nosotros De las ferias y fiestas Del Cristo de Valdelugueros Claro, porque el objetivo Es que vayan ganaderos Pero también que vayan Muchos leoneses y foráneos A descubrir también la zona Pues sí, efectivamente Empezamos el sábado El sábado por la tarde Tenemos un partido de homenaje A Emilio Tuya Domenech Que fue un entrenador Que tristemente falleció Por el invierno Que preparaba un campus de fútbol Por el verano Con los chavales de Lugueros Y a su vez también Era entrenador del Puente Castro De aquí de León Y entonces en homenaje a él Pues vamos a hacer un partido Con los de Puente Castro Y una selección de allí De Valdelugueros Porque era una persona Especialmente querida Transmitía muchos valores A los chavales Le querían mucho Y al final Pues justo de reconocerlo Y luego seguidamente Pues ya el propio domingo El día de la feria Pues empezamos con El mercadillo medieval El mercadillo de productos artesanos A primera hora Abrimos a las 11 Sí quería destacar Especialmente este año La miel de la zona El año pasado En las catas Que se hicieron en León En la universidad A uno de los apicultores De allí de la zona Le reconocieron La mejor miel de León Entonces Yo quiero coger esa bandera Y al final Promocionar tanto Los apicultores Como la propia miel de allí ¿Por qué? Por la flora tan especial Que tenemos arriba En la montaña central Por eso la miel Es de tanta calidad Si es verdad Que este año Me dicen los apicultores De allí Que allí en la montaña Ha sido un año No muy bueno Por las lluvias tardías Ha habido poco polen Las abejas Han cogido poca miel Pero aún así La que han cogido Es de excelente calidad Y seguro que todos Pueden disfrutar De ella Me imagino que alguna vez Lo digo sobre todo Porque es uno de los mayores Placeres Que hay Es meterte un panal De miel en la boca ¿Lo has comido? No, yo directamente Del panal No Te lo recomiendo Que chupes el panal De miel Si te gusta la miel Claro Hay gente que no le gusta la miel Sí, aparte Es un alimento Súper sano Nos tenemos que dejar De azúcar Que son productos Transformados Y tenemos que volver Otra vez a estos productos Naturales Yo que estoy un poco Trancada Durante todos estos días Agua o leche Con miel y limón Lo más rico Pero miel de la buena En este caso De la zona de Valdelugueros Bueno, el domingo Muchas otras actividades Tenemos misa también Para los más devotos Entrega de premios Del concurso ganadero Espectáculo internacional De magia y humor Juegos hinchables Concierto de música tradicional De León Y estará también La familia Jiménez Con una gran actuación De fuerza Eso será A las 12 menos cuarto De la mañana El domingo, ¿no? El domingo, efectivamente 11.45 Pues me lo propusieron Y pues cómo no Además Basta que sean de León Para que con más motivo Les podamos Les hayamos invitado A que nos hagan Una demostración Que seguro que Va a ser del agrado De todos De todos los visitantes Mercado de productos autóctonos Talleres artesanales Pendones ¿Tendremos pendones? Pues sí Bajan los pendones De allí de los pueblos Eso es sobre todo Al inicio de la feria La apertura Digamos El pistoletazo de salida Vamos desde el inicio Del pueblo Hasta el ferial Un poco a modo De apertura De la feria Y para finalizar El programa de actos No puede faltar La gastronomía Pues sí Un pinchito Lógicamente Un grupo tan leonés Como la Braña Y seguidamente Pues una espicha Con productos de la zona Lógicamente Todo gratuito Para todos los asistentes Antes yo le preguntaba A Oscar Díaz Luna Nuestro doctor De medicina estética Si él era sido A las rutas En bicicleta Andando En Vallelugueros ¿Qué rutas Tenemos alguna Si alguna ruta Alguna chula Para recomendar A nuestros telespectadores? Pues mira Una muy bonita Que nos está funcionando Muy bien La ruta de las cascadas En Redipuertas Totalmente Totalmente accesible Muy facilita Muy sencilla Lo más recomendable De esa ruta Sobre todo Primavera Inicios de verano El deshielo La primera Es la época Más espectacular Porque están Todas las cascadas Rompiendo Con toda la espuma Está precioso Funciona muy bien Esa ruta Y muy accesible Muy sencilla Para ir con familia Con niños pequeños Muy recomendable Y con una cámara De fotos Pues sí Lógicamente Precisamente Hemos tenido Ahora la semana pasada El final De un concurso fotográfico De la reserva De la biosfera De los argollos A la cual pertenecemos Y hay muchas fotos De las cascadas Del río Faro Hay más de 80 fotos Una selección Preciosa Este año La verdad Las vamos a dar a conocer Ya las tenemos En el Facebook En la página web Muy bonitas todas Queremos dar a conocer Todos los tesoros Que tenemos En el Alto Curueno Qué paisajes Por favor Es que hay que acercarse Cuando se puede Hay que acercarse En este caso A Valdelugueros Y luego quedarse También a comer Hay buenos restaurantes Disfrutar de una buena Gastronomía Además que es que No es muy caro Comer en Valdelugueros Quiero decir Al final Nos llenan los platos Que dicen No te dan de comer Te echan de comer En estos sitios Pues sí La gastronomía De la montaña Es contundente Pero bueno Si después lo enlazamos Con la ruta De las cascadas Por ejemplo Pues ya tenemos El plan perfecto Eso es un fin de semana De casa rural Que también la sabrá Por supuesto Sí Hay varias De mucha calidad Bien atendidas Bien preparadas Y al final Para que Complementario Con la Con la referencia Gastronómica Pues también Lo que es la propia hostelería Pues también El descanso Sea parejo Con la otra Feria tradicional Del Cristo De Lugueros Este fin de semana Aunque el día grande Será el domingo 9 de septiembre Te voy a hacer un regalo Pues muchas gracias ¿Te gusta la música? Sí Algo Algo Sí Claro que sí El rock Rumbero Rumbas y rock Sí A veces que mezcla Meji mezcla Sí Sí Un poquito movidito Bueno pues Movidito mucho Sobre todo en los conciertos Te voy a regalar este disco Hoy hemos tenido en nuestro programa Se lo he regalado a Marcos Martínez El alcalde de Lorenzana Por lo tanto A ti Pues no te podía dejar Tampoco de lado A Oscar Díaz Luna Le he prometido Que se lo Que se lo Hacía llegar Es un disco De un chaval De aquí De León Que lleva muchos años Tocando Que prácticamente puede vivir de la música Tiene la suerte de vivir de la música Y bueno Ya ha estado aquí para presentar Su disco Y sus conciertos Este fin de semana Ya cumple su Concierto número 500 Ya se dice pronto Y bueno Ya que va tocando por ahí Por diferentes sitios Nos habló de Boñar Por ejemplo Pues bueno Para que lo escuches Llena conciertos Eso sí Pues muchísimas gracias Seguro que va a gustar Y también lo voy a transmitir A toda la gente Que conozco Que seguro que es muy recomendable Pues Emilio Muchísimas gracias Por acompañarnos Y que pases buen fin de semana Con toda tu gente Pues muchas gracias a vosotros Y por supuesto Estáis todos invitados A disfrutar con nosotros De las ferias y fiestas De Valdelugueros Que estoy yo pensando ¿Cuántos pueblos Pertenecen al ayuntamiento? Son 12 12 pueblos El ayuntamiento de Valdelugueros 12 pueblos Entre los cuales está Lugueros Hay veces que hay confusión Valdelugueros con Lugueros Valdelugueros es el El municipio El ayuntamiento Cabeza de municipio Efectivamente Y Lugueros es el pueblo El pueblo ¿Y la feria dónde es? En Lugueros Ah, en Lugueros No nos equivoquemos La feria es de Valdelugueros Que se realiza en el pueblo En Lugueros Todos los años Se realiza en Lugueros Efectivamente ¿Y yo he hecho alguna vez Historias de pueblos Y sus gentes Y otras mentirijillas En Valdelugueros En Valdelugueros Municipio No, me parece que no No, apúntatelo Estás, por supuesto Lo apuntamos en el debe Hay que ir A hacer Historias de pueblos Y sus gentes Y otras mentirijillas Pues aquí A Valdelugueros Nos vamos a publicidad Y a la vuelta Historias de pueblos Y sus gentes Y otras mentirijillas En esta ocasión Desde Cimanes de la Vega Hasta ahora Se va acabando el verano Pero nosotros Todavía tenemos Muchos reportajes Que mostrar Que por cierto Se los enseñaremos Los que nos quedan De este fin de semana El próximo fin de semana En 8Magas Sin León Con nuestro compañero Arturo Os decía al principio De este programa Que hoy teníamos que haber ido A grabar historias De pueblos Y sus gentes Y otras mentirijillas En urdiales del páramo Pero como nos ha hecho Un día de perros Pues no hemos ido Y lo hemos cancelado Para ir el próximo miércoles Que esperemos que podamos ir Bueno Ha llegado el momento El momento de ver Historias de pueblos Y sus gentes Y otras mentirijillas Desde Cimanes de la Vega Es verdad que es un programa Que ya hemos emitido En otras ocasiones Pero como sabéis Todos los miércoles Tenemos historias de pueblos Y hoy No iba a ser menos Atentos A este amplio capítulo Porque Estoy sabora Que lo vais a pasar muy bien La gente de los pueblos Tiene muchas historias Que contarnos Aunque De vez en cuando También nos cuentan Alguna que otra mentirijilla En el capítulo de hoy Hablamos con los vecinos De Cimanes de la Vega ¡Gracias! Cimanes de la Vega Está ubicada En plena Ruta de la Plata Y es el último pueblo De la provincia de León Que nos encontramos Si viajamos Por la Nacional 630 Bañada por el río Esla Esta localidad Cabeza de municipio Cuenta con casi 400 habitantes Aunque en verano Como en todos los pueblos Esta cifra Se incrementa sustancialmente Su actividad económica Es agrícola y ganadera Y tiene una ermita Que recibe el nombre De la Virgen de la Vega Y que pertenece Al siglo XI Además cuenta Con instalaciones deportivas Tres bares Una tienda Y muchos otros servicios Que convierten A Cimanes de la Vega Que no Cimanes del Tejar En un pueblo Perfecto para vivir ¡A los buenos días! ¿No hay nadie en la tienda? Hola, buenos días ¿Dónde estamos? Que nos hemos perdido Y no sabemos dónde hemos parado Hombre, estáis en el mejor pueblo De la comarca del sur de León ¿La Mata del Páramo? En Cimanes de la Vega Ah, perdón, perdón Pero te he equivocado yo Cimanes de la Vega Estamos viendo que es un pueblo Un poquito grande Bueno, sí Las calles son muy grandes Pero queda muy poca gente ya ¿Cuántos habitantes sois? Pues no lo sé Si seremos 200 habitantes Hola, buenos días ¿A la tienda a comprar? Hombre, como a casa no nos lo llevan Hombre, pero si hay más gente Hola Buenos días La única tienda del pueblo, ¿no? Sí, en este momento la única ¿Y qué es lo que venden aquí ustedes? Pues de todo Lo mismo hay ultramarinos Que hay comestible Que... De todo un poco para arreglar al pueblo Pero ustedes entienden de todo eso Hombre, no nos ha quedado más remedio Llevamos muchos años ya Aquí 16 años Y aquí están Rosana Y usted, ¿qué se llama? Sí, Solas Puri Cadenas ¿Qué es lo que más se vende aquí En esta tienda? Cosas de comestibles Lo que más Y de limpieza Ah, claro Porque si no tienen que salir O a Benavente Y ya está un poco lejos Benavente Para ir a peto a coger cosas Uy, la frase esta Ir a peto a ¿Cómo se la explicamos a la gente? Porque hay gente que no sabe lo que significa ¿Eh? Bueno, pues ir directamente A comprar un paquete de sal Ir exclusivamente a algo, ¿verdad? O sopa Bueno, las tripas de, no sé si de cerdo o de vaca Sí, de esas suelen ser de vaca ¿Saltar chorizos? Sí, suelen ser ¿Y salchichones? Sí ¿Se ven mucho? Sí, todas esas cosas Sí, en invierno sí Un poco nos han hecho la puñeta los veterinarios Porque no nos dejan a los de los pueblos matar los cerdos Aunque se lleva la muestra a balderas ¿Ustedes aquí qué es lo que hacen en este pueblo? Pues las mujeres jugando a las cartas Y entonces vamos al ayuntamiento Al bajo del ayuntamiento Tiene un salón muy guapo Y allí jugamos a las cartas ¿Y solo juegan a las cartas? ¿O hacen alguna obra de teatro? No lo sé, ¿Cantan en misa? No, no Sí, en misa sí ¿Sí? Sí, tenemos un grupo de cantoras Que no lo tienen muchos pueblos ¿Y tú cantas? No Yo les ayudo Bueno, pues vamos a cantar juntas Ya sabías que te lo iba a decir San Isidro labrador Que de pueblo sois patrón Yo esa no me la sé Y no me la sé Y San Isidro es el patrón de mi pueblo Eso tiene más Tienes mucho delito entonces ¡Muy bien! Tienes mucho delito Sí, sí Me voy a dar una vuelta por el pueblo ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde puedo encontrar Una gente tan baja como ustedes? A ver Te voy a explicar Mira, si entras ahí en el bar ahora ¿Sí? Preguntas por ausencia Que te da explicaciones Aquí de frente del todo A ver, acompáñame Que no sé dónde está Yo, claro, el pueblo no me lo conozco Tenía que te cuente la historia De la Virgen de la Vega Sí, mira, ahí donde están los coches Vale Ahí ¿Y pregunto por? Tú preguntas por ausencia ¿Ausencia? Sí, que te cuente la ¿No está ausente? No, no, pienso que no Vengo a preguntar por ausencia Pero ya veo que está ausente Pues está ausente y no está hoy O sea que... ¿No está? No me lo puedo creer ¿Y en su lugar quién está atendiendo el bar? Este ¿Tú? No ¿Tú? El dueño de suerte ¿Y quién es ausencia? Mi mujer ¿Y usted es? Luis Luis ¿Qué ha pasado? Es que era una ametralladora ¿Cómo una ametralladora? Yo solo traigo un micro y una cámara Ya, pero cuando vi la cámara dije Bueno, ¿esto qué es? Oye, vine al teléfono Igual es ausencia ¿Seguro? Seguro Dígame ¿Qué? Dime ¿Qué? No es ausencia Vale, oye, espera que quieren hablar contigo Sí Espera, espera ¿Quién es? Ausencia Ausencia ¿Dónde estás? Ausencia Soy en Marrosa Posada De la Ocho León Exacto Y hemos venido al bar para hablar contigo de la Virgen de la Vega Y resulta que no estás Ay, está con su nieto que está malo ¿Cómo se llama tu nieto? ¿Cómo? Fabián Pues un besazo a Fabián Al nieto de Ausencia y de Luis Ausencia, nos acordamos de ti Aunque estés ausente Oye, ¿quieres hablar con tu marido? Vale, voy a vigilarle Que le veo aquí un poco baguete Cuando he entrado estaba sentado hablando con la gente No estaba detrás de la barra Adiós Ausencia Un besazo Adiós Me he chivao Me he tenido que chivar, Luis Es que hay que baguear Ya estamos en edad de baguear Ya, bueno, ¿llevas mucho tiempo con este bar? 52 años 52 años Toda la vida Toda la vida Porque tú eres de aquí entonces, de Cimanes Sí ¿Y tu mujer, Ausencia, dónde eres? También Los dos de aquí Los dos de aquí Anduvimos al colegio juntos ¿Al colegio de Cimanes? Sí Porque antes en el colegio de Cimanes ¿Cuántos alumnos, cuántos niños iban? Pues igual 150 o 200 Una barbaridad Pero de toda la zona, me imagino No, 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 de aquí solo ¿Solo de Cimanes de la Vega? Solo de Cimanes de la Vega Madre mía ¿Y ahora está abierto el colegio o la han cerrado? No está abierto Todavía hay, no sé los cursos que hay, pero está abierto ¿Y cuántos niños van? Pues 13 o 14 o... Y llega alguien El panadero Panadero, hola Dale candela Aquí vamos enlazando unos vecinos con otros ¡David! Madre mía, menuda barra tienes entre manos, ¿eh? Muy buena, muy buena ¿Qué es lo que nos traes? Pan Pan y bollería Pan y algo más Panaderos hoy Porque se hace el pan Pastas Todo casero Y otros con placer Se lo comerán Lo hace mi madre Ah, y tú luego lo vendes Y lo vas a repartir Claro ¿Solo por Cimanes o por los pueblos del radio? No, por varios pueblos Mira, la tele Ven que me tienes que coger el pan No marches Que a mí también me han pillado ¿De dónde es la televisión? De León ¿Qué vas a comprar? ¿Remedios? Una barra Una barra, una barra 90 céntimos ¿Tú crees que se puede salir así? Esta es guapísima Oye, esta es nueva, ¿eh? Sí ¿A que sí? ¿A que la has estrenado hace poco? Hoy ¡Ay, ¿viste tú? ¡Qué ojo tengo! ¿Qué vamos a comer? Pues hoy cocido ¡Qué rico! ¿Y qué se come primero aquí? Os invito a la sopa ¿Sopa? ¿Y después? Después los garbantos Y después la carne ¿Qué carne le echa? Pues le echo ternera y pollo ¡Qué buenos días! ¡Hola guapa! ¡Hola guapa! Hola, ¿cómo tienes la bici? ¿Eh? ¡Sou, sou! ¿Le das un peso? ¡Hombre, claro! Pero bueno, ¿qué tal? ¿Quién le da otra? ¿Con cuánta energía nos viene usted? Es que a mí me gusta eso ¡Qué bien! ¿De dónde viene? De paseo Mire, de buscar el... Bueno, te hablo de tú De buscar el pan Pero el pan aquí tenemos al panadero ¿Es de la competencia? Lo que hay de la tienda es igual Adiós Adiós, adiós Oye, ¿cómo es este pueblo? A ver, cuéntame Porque veo que hay muchísima gente Anda, ahí hay otro bar ¿Cuántos bares hay aquí? Dos Y otro en la carretera Tres bares Tres bares Tres bares, una tienda Sí, sí, aquí estamos como queremos Un colegio Un colegio también Con niños y niñas ¡Hola! ¡Hostia! Yo lo que quiero es que no me dé el sol en la cabeza Que me deja... Me deja sin pelo Vete a entrevistarles Que no sé quiénes son ¡Ven acá! Mira Que vamos a salir... ¿Dónde está? ¡Vamos a salir en televisión! Bueno, pero quítate la visera, ¿no? ¡Hostia! No, no, no Es para decir... A ver si les gusta este pueblo A ver si les gusta Claro Si es que nos hemos quedado aquí Por eso, que nos hemos quedado aquí Por eso Porque nos gusta ¡Claro! ¿Qué hay de comer? ¿Qué hay de comer? Pues poca cosa ¿Eh? ¿Cómo que poca cosa? Pero habrá que alimentarle el estómago Hombre, pues mira, pan ¿Y qué más? Tenemos aquí el pan ¡Garbazos! Todo el mundo come garbazos aquí encima ¿En eso qué pasa? ¡Huevos fritos! ¡Hola, caballero! Que se queda ahí rezagado Claro ¿Este pueblo qué tal es? ¡Uy, estupendo! La Virgen de la Vega ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Qué significa? Ah, yo es que la historia de la Virgen de la Vega Casi no la sé, pero... Es que nos ha dicho Puri la de la tienda Que es ausencia la que sabe la historia de la Virgen de la Vega Pero ausencia está ausente Fijaros que hay gente hoy ahora en el bar ¡Pero no te vayas! ¡Espera! ¡Apúren, apúren! ¡No te vayas! ¡Eh! Se está poniendo de moda No me hacen ni caso Toda la capital La gente Se está poniendo... ¡Para adentro para no salir! ¡Ah, que está todo el mundo ahí dentro! Pero que nos dejan entrar Trancaron con llave ¡No me lo puedo creer! Han cerrado con llave para que nos creemos... ¡Oye! ¡Pero cómo puede ser posible! ¡A ver los de Cimanes, que sabemos que estáis ahí! ¿Usted se cree que venimos aquí a Cimanes de la Vega a grabar a los vecinos Y en este bar se nos esconden? Estoy haciendo magdalenas, mujer ¿Qué me dice magdalenas? Magdalenas Oye, a ver si lo dicen allí después ¿Dónde? En la tele ¡Hombre, ya lo ha dicho usted! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Baja! ¿Qué está haciendo su vecina magdalenas? ¡Uy! ¡Que hay magdalenas para todo el pueblo! Bueno, pues nada Le voy a dejar haciendo las magdalenas Luego nos da unas pocas Bueno, mujer Si es por eso, pasad Tengo hechas ¡Que viene, que viene! ¡Ay, qué pintas! ¡Qué pinta más rica! ¿Estas las hace usted de verdad? Las estoy haciendo ¡Qué simpática eres, mujer! Vale lo que pesas Bueno, comer, coger Que sí, que sí, formalmente, sí ¡Vecino! ¡No! ¡Te llamo a mamá! ¡No! A los vecinos no les doy Usted me ha regalado una magdalena Sí Yo le voy a regalar otra cosa La huerta de fresno, sopa de verduras Ahí sale en la tele esto ¡Claro! Pues este para usted Para que lo pruebe Y un día así no tiene que hacer la comida ¿Vale? Muchísimas gracias ¿Cómo se llama usted? Gabriela ¿Gabriela? ¿Me da un beso? Sí Pues yo Mereces mucho Y usted también Muchísimas gracias Ha sido muy simpática Hola que eres hija Vamos a seguir ¿Vale? Vale Con la magdalena Oje, coger Que felices seremos los dos ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué pueblo tan largo, tan largo! Una vez vino el gobernador aquí Y salimos a esperarlo ahí Con banderas Ahí hay un chaval Y cuando le iba por aquí Dijo ¡Qué pueblo más largo! ¡Más grande! Y más ancho No, ancho no es ancho Sí, hombre Y calles súper anchas, ¿eh? Bueno ¿Alguna? ¿Qué otras sí que hay? Que nos atropellan ¡Adiós! ¡Adiós, Vicente! ¡Adiós, Vicente! Ahora mismo Cuando tienen que meter las aguas Sí Es una cantidad de dinero El que hay que meter Para los pocos vecinos que somos Aquí era mejor haber hecho un público nuevo Ahí en un terreno que hay ahí ¿Qué significa cimanes? A mí me dijo una vez un señor Que era maestro Que si venía de cien manos Que si antiguamente Había un Un dictador de aquellos Que había que presentarle cien manos De cien chicas Le tenían que cortar la mano Y otros que eran de cien lomas Porque hay muchas lomas por ahí ¿Es de aquí de cimanes? Sí ¿Sí? ¿Y a qué se ha dedicado exactamente? Yo ahora a nada ¿Y antes? Antes a la agricultura Al campo ¡Hola! Cuando terminéis si queréis Os subimos un poco más arriba ¿Más arriba para dónde? A las bodegas Para que vierais lo que hay por allí ¿Pero aquí hay bodegas? No, aquí solo hay vino Pues vamos con usted ¿Cogéis el coche? ¿Cómo que cogemos el coche? Nos lleva usted No, no, que este coche no está Para montar personas ¿Qué sí? ¿Cómo que no? Para montar animales Pero nosotros somos un poco animales No, veas Pero mirá ¿Qué más da? Venga, va adentro ¿Cómo vais a montar? Que eso está todo lleno de tierra Pero la ropa se lava toda la vida Ah, bueno Bajáis andando, ¿eh? ¡Uy, qué calor! ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Ampelio ¿Ampelio? ¿Y cómo se llama el perro? La perra se llama Marisol Hola, Marisol ¿Quién le ha puesto el nombre? Está muy educada, ¿eh? ¿Está bien? Lo digo Es cazador usted, ¿no? Sí, sí, sí Cazador de toda la vida Cazamos, perdiz, liebre Bueno, liebre no Y ahora vamos a la bodega ¿De quién es la bodega? Ahora a la bodega vamos a ir Que hay allí otros compañeros Y ya os vamos a enseñar Lo que es la auténtica bodega Por la raja de tu falda Yo tuve un piñazo Con un sea panda Por la raja de tu falda Yo tuve un piñazo Con un sea panda 10.40 por meridian Llegamos tarde para no variar Y el tío delgarito Estamos que... Y me sacas aquel del sombrero también Aquel que está detrás Que nos está mirando Y no se entera ¡Qué calor es! ¡Ampelio! Oye, luego nos vuelves a llevar, ¿no? No, o iréis andando casi Y hacéis un poco de pierna ¿Cómo? Andando, andando también se quita el frío ¿Qué tal, Vicente? ¿Estáis buscando trabajo? ¿Cómo estáis? Sí, un poquito, ¿qué tal? ¿Y usted qué hace aquí? ¿Eh? ¿Qué hace aquí? Pues nada, a tomar un vino ¡Viva el vino! Ya había quedado usted con Ampelio Bueno, es que no... Nos ponemos de acuerdo ya ¿Aquí se reúne mucha gente o qué? No, a la cuadrillica ¿Cuántos sois en la cuadrillica? Cuatro, tres, dos ¿Usted dónde es? Yo soy aquí de Cimales de la Vega Un buen pueblo, ¿eh? Un buen pueblo ¿Por qué es un buen pueblo? ¿Qué es lo que tiene Cimales? Porque tiene buena gente y buen vino, además ¿Usted qué lleva ahí? ¿Un azadón? Mira ¿Azadón o azada? Esto es una pluma estilográfica Vale ¿Y qué hacemos con ello? ¿Qué escribimos? Cardos Cortamos cardos Pero bueno, ¿cómo habéis caído por aquí vosotras? Nos hemos dejado caer Oye, ¿por aquí qué hay? Si vamos por aquí, ¿qué nos encontramos? Pues todo vacío Todo vacío Esto está sin hacer la limpieza Tenemos de todo, ¿eh? Oye, esto aquí habéis hecho una comilona, ¿eh? Pero hace un rato, no hace mucho tiempo ¿Pero cómo que hace un rato? ¿Os pasáis todo el día comiendo o qué? No, hombre Ahora es cuando empezaremos Eso es en la vendimia Eso es la vendimia Que estábamos haciendo ahí hace dos años Sácales un vino Pero el vino aquí no hace exactamente Un vaso, un vaso ¿Lo hacéis vosotros? Y ahora vais a bajar y vais a ver lo que es la bodega Las cubas, lo que son las cubas Vamos a darle a otra luz Aquí es donde pisamos las uvas Y viene por aquí para abajo Y cae para acá Y entonces ahí ya es donde llenamos todas estas tipas gordas Que esta es la mediana Las tendremos algo más grandes porque juntamos tres Y aquel es otro ¿Qué uva es? Esto tenemos pieto picudo, cavernés y viñón Tenemos tinto tempranillo Y tenemos un poco de garnacha Entiendo que el vino es de todos los amigos Como de una peña Efectivamente Aquí es todo a beber lo que podamos Compartimos Pero cada uno tenemos el nuestro Oye, vamos a tomar ese vino del que nos habláis Exactamente Ahora mismo Venga, vamos arriba Aquí hacemos ejercicio subiendo esta rampa Esto está preparado ya Para subir por aquí las cubetas y eso Si os gusta el blanco ¿Sí? Lo podemos probar aquí O lo podéis probar ¿Vino blanco? Sí, de la tierra de Castilla y León Venga, qué bien Dice que no sale porque está en busca y captura ¿Quién? Moisés, ese de esa bodega Ah, que tenemos otra persona más que ha venido Sí, ahí está Y dijo, estoy en busca y captura y no quiero salir Moisés Que vamos a tomar un vino ¿Qué vais a tomar un vino ahí afuera? Claro Pero es que yo estoy en busca y captura Pues ya te hemos encontrado Moisés, esta bici no se te cae, ¿no? ¿El qué? La bici que la tienes aquí sujetada con el ladrillo Está forrada Tiene una pierna detrás Sí, sí, ya lo he visto Hombre, usted aquí Claro, sí, hasta arriba Ha venido usted desde el bar Está un poco descamisado, ¿eh? Sí, es que es la faena La faena ¿Qué trae? ¿Qué tenemos? Es lo que tenemos Nada, una latina de calamares y poco vino Pues vamos a la bodega, ¿no? Vamos Vale, yo comer no como nada porque no quiero engordar Hemos venido con Marisol Ah, la perra de mi hermano, sí La perra de mi hermano, sí ¿Ah, que es su hermano? Sí, está a bodegas mía también ¿Cómo se llama su hermano? Se me ha ido el nombre Ampelio, Ampelio Ampelio ¿Qué me ha ido el nombre, Ampelio? Venga, pues entramos Oye, yo no sé si os habéis dado cuenta de una cosa Todos los hombres de Cimanes y las mujeres de la tele ¿Eh? Porque somos tres chicas Raquel, Sara al otro lado de la cámara y yo No sabéis por ahí de alguna que... ¿Qué? Sí, para este ¿Que estás soltero? Sí Y mejor estás así Sí, 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 sí Este tiene dinero, vamos ¿Cuánto dinero tiene? A mí me sobra ¿Tienes mucho? Ya no sé qué hacer ¿Cuánto pasa? Si no yo, amigo Cuando pasa la gente por la ventana Sí Estiro el dinero, llamo, cógete aquí ¿Qué me dices? Ahora El soltero de oro lo llaman, sí Mira, a ver, porque aquí Liga es fijo, ¿eh? Que te está viendo mucha gente ¿Alguna te lleva, seguro? Claro, sí, sí Eres una persona maja, simpática ¿Qué haces en casa? ¿Haces cosas? Tonto Vale, pues eso nos vale a veces De paseo con la bici A ver, ¿dónde me siento yo? ¿Por aquí? A mí donde quieras A la hora de Ampelio Oye, qué rico todo esto ¿Qué tenemos? Tenemos de todo Sí De todo De todo, pero un poco Nos falta una cosa importantísima Yo tengo un producto de la huerta de Fresno Esto para después, si queréis Caldo verde Pues si os apetece Os lo regalo yo Claro, de la huerta de Fresno De Fresno de la Vega, ¿no? Hace poco salió en la televisión Y aquí, ¿qué celebráis? ¿Qué fiestas celebráis? Celebramos la Virgen de la Vega Que fue el segundo domingo de mayo Y después celebramos Nuestra Señora Que es el día 8 de septiembre Y bueno, pues Y hay carnavales, reyes, navidad No sé, ¿hacéis algo? Aquí hay de todo Pero bueno, lo que pasa es que A pequeña escala A pequeña escala, eso Pero cómprase una tabla La tabla la tenemos Encima del queso Vaya, vaya un queso además Está riquísimo, ¿eh? No está hecho por nosotros Pero la leche sí que la hemos producido nosotros ¿Ustedes a qué se han dedicado? ¿Son ganaderos? Ganaderos toda la vida, hombre Y no, si se nos ve la cara Se nos ve la... O agricultores Lo que más somos Somos vinícolas De estos sí Somos Y si os dais cuenta Que no sé si os habréis dado cuenta Que claro El jefe tiene que beber en copa el vino Estos están bebiendo un vaso Que es más pequeño ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Oye, no está mal, ¿eh? Está Ahora hay que apretar el morro Porque esto... ¿Pertenezco ya a esta peña o no? Sí, sí, sí Soy la única mujer, ¿no? Que está aquí Claro, siempre, siempre Porque ustedes solo se reúnen hombres Solo, solo ¿Y las mujeres? No Hombre La verdad no es que sea... Pero mira, sí puede ser que estén un poco Distanciadas un poco de nosotros No tienen por qué saber Lo que hace esta mano Por lo que hace esta otra Ya, ya Esta mano no tiene que saber lo que hace esta, ¿no? Exacto Es la despedida de aquí de Ampelio ¿Por qué? ¿Despedida de qué? Que marcha de vacaciones mañana Bueno, bueno, bueno ¿Que te vas de vacaciones? De eso nada, que no hay pasta Pero si los ganadores no tienen vacaciones ¡Qué curro, se va al Caribe! Dicen Lo peor es el dinero ¿Sabes? ¿Dónde te vas? Va para la caña de la casa O la calle el coño Allá para... ¿No la conoces tú? ¿La casa el coño? La calle el coño Porque la casa el coño está en la glorieta de Guzmán En la Capitán de León Pues la calle del coño está en Benidorm ¿Y es donde tengo yo que ir a pasear? Por allí No, tienes que pasar forzosamente por allí ¿Pero por qué se llama así? Pues se llama así al parecer porque hay mucha gente Y a la vez mucha gente de parte de ahí para acá La gente dice ¡Coño! Y se ha quedado... Les parece mal a los de allí Les parecen mal Que hayamos la calle Un saludo a la gente de Benidorm Marisol porque está en la puerta Porque los perros tienen que guardar la distancia O guardar la casa Y guardar la covarda Luego si llega alguien, gente forastera Nos avisa Y entonces Si vemos que es mala gente Pues ya entonces retiramos material de aquí Claro Y esto la tenemos ya con toda idea Vamos a despedir desde aquí el capítulo de hoy Desde Cimanes de la Vega Vamos a disfrutar ahora eso sí sin cámaras Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su bodega Y de su coche Tierra Por supuesto Luego nos llevan, ¿eh? Otra vez Bueno, bueno Y a ustedes Os esperamos en otro capítulo de historias de pueblos y sus gentes Y otras mentirijillas Historias nos han contado muchas Pero yo creo que mentirijillas también han caído unas cuantas ¿Sí o no? ¡Adiós! Historias de sus pueblos y sus gentes Y otras mentirijillas ¿Alguna cae? ¡Claro que sí! ¿Cómo nos gusta a nosotros historias de pueblos y sus gentes Y otras mentirijillas Y cómo agradecemos que la gente se porte así de bien con nosotros Y que nos reciba con los brazos abiertos Que se ría también con nosotros Y de nosotros de vez en cuando, claro que sí Bueno, el próximo miércoles a esta hora aproximadamente Veremos historias de pueblos y sus gentes Y otras mentirijillas Desde Gusendos de los Oteros Vamos a continuar Nos queda ya muy poco tiempo Pero es verdad que este fin de semana Son las fiestas de muchos, muchos lugares Vamos a hacer un repaso Ferias y fiestas en Santa María del Páramo Nosotros estaremos ahí Sobre todo, una de las grandes citas A partir de este sábado por la mañana La tradicional feria multisectorial Pero hay muchos conciertos Podéis entrar en su página web santamariadelparamo.es O en Facebook, Twitter Para saber y conocer todo el programa festivo Astorga celebra su 21º Festival de Cine Hasta el próximo 9 de septiembre Con 40 cortometrajes Que competirán en el Certamen Nacional de Cortometrajes Feria tradicional del Cristo de Lugueros Sin Valdelugueros Con concurso, exposición, ganadera Mercado de productos autóctonos Talleres artesanales Pendones, pasacalles Magia y humor internacional Concierto de música tradicional Y espicha de sidra El 8 y 9 de septiembre Y lo hemos hablado esta noche Con Marcos Martínez El alcalde de Lorenzana Octava feria de artesanía En el Parque de la Iglesia Con paellada popular Y nos vamos también a los barrios de Luna La fiesta del pastor También el domingo 9 de septiembre Como la feria de Lorenzana Que no lo dije El pasado viernes Se dio el pistoletazo de salida A las fiestas de Valencia de Don Juan Nosotros les enseñamos Allí en un reportaje Del pregón de fiestas Y de la coronación Un reportaje O un programa Que ya pueden ver En nuestro canal de Youtube Las fiestas en Valencia de Don Juan Continúan Durante todos estos días Hasta el próximo 15 de septiembre Con diferentes actividades Lúdicas, deportivas Y culturales Música Por ejemplo Bueno, pues el viernes 7 de septiembre Tendremos a la orquesta Zafiro El martes 11 de septiembre Por ejemplo La orquesta Top Leader El miércoles 12 de septiembre La orquesta Fórmula El jueves 13 La última Legión Y el viernes 14 de septiembre Panorama Y para los amantes del running Esta cita es imprescindible Una carrera de leyenda Entre viñedos El domingo 16 de septiembre A las 12 del mediodía La distancia 7 kilómetros Para inscribirse Tenéis que entrar En tresues dobles Punto leyenda Del páramo Punto com En la pestaña Carrera LDP Obsequio al corredor Botella de vino Bolsa Y camiseta Trofeos para los vencedores Animaciones para los niños Comida al final de la carrera Y visita guiada A la bodega Los precios También podréis encontrarlos En su página web Bueno y nosotros ya nos despedimos Eso sí No cambien de canal ¿Por qué? Pues porque ahora viene Un programa cultural Literario Muchos libros después Un programa que no les va a dejar Indiferentes Si aman Tanto como yo O más La lectura Muchas gracias por estar Al otro lado Chao Chau Chau